Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Shade Amigos, estamos en Ranked, estamos en mi cuenta principal Acabo de ir a mixionar, que me estaba mixionando un Thatcher Bueno, no es necesario, pero bueno Aquí tenemos los rangos actuales, ¿vale? Bueno, en esta cuenta estoy actualmente en plata 5 Llevo 24, 5, 6, 27 partidas como estáis viendo Hemos ganado un 52% de las partidas como tal ¿Vale? Y en fin, pues eso ¿Vale? O sea, esto al final es echarle, echarle, echarle horas Y sobre todo echarle partidas ¿Vale? Tenemos un Champion 1646 actual del mundo Con 170, 180 partidas ¿Vale? ¿Por qué nos está enfrentando en el mismo Elo? Por el MMR como tal ¿Vale? Tenemos MMR de diamante y nos está enfrentando contra él ¿Vale? Porque actualmente lleva 180, lleva 170 partidas Nos lleva 150 partidas de diferencia Bueno, pues está muy bien, ¿no? Así que esto lo estoy grabando yo en solitario Gente, estoy haciendo como una especie de Rostro Demon Pero en verdad este no va a ser un Rostro Demon como tal Porque el Rostro Demon, como ya dije No tiene apoyo ninguno Así que, de hecho, habéis visto muchas partidas de Ranked Que eran para el Rostro Demon Pero en lugar de llamarse de Rostro Demon Se llaman Manolito 28 ¿Vale? En total Hay muchas partidas que eran así ¿Vale? Porque grabé un total de 7 partidas Del Rostro Demon bastante buenas Y dije, tío, el primero no tuvo apoyo El segundo vídeo tampoco El tercero tampoco El Rostro Demon Dije, hasta luego el Rostro Demon Yo jugaré de normal tranquilamente El Rostro Demon y tal Pero no se llamará Rostro Demon Sino que se llamará cada uno con sus cosas ¿Vale? Pero bueno Lo dicho He echado hoy una partida después de 12 días ¿Vale? Y pues en fin Esas cositas Vamos al lío Si encontramos troncitos Vale, este va a entrar por Pinzi Hay alguno con otro más Dos Vale Vamos a dedicarnos a romper solamente drones Otro más en principal ¿Hay otro más? No Son tres de momento Vale Lo que no sabemos es si el otro va en equipo con alguien Yo creo A ver Según eso pone que no Pero no está bien hecho el tema de estadística de momento ¿Sabéis? Vale, nos han faltado dos drones Que no han entrado por aquí, la verdad Bueno Vale Y de hecho no han entrado ni siquiera las bombas Así que puede ser que estuvieran a fricar esos Esos dos de ahí Puede ser que ya salga por alguno que otro Vamos a ver No me conozco este mapa ni para Somo, tío ¿Están todavía afuera? ¿En ventanas? ¿Qué caso? Creo que no era ese el que estaba con... Vamos para allá Caleras No quiero pasar por tanto esa de aquí Pero tengo que pasar por cojones, ¿verdad? Ah, sí Legend, like, memorial o algo así Legend, like, memorial o algo así 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 Esa está siendo utilizada para alguien. Por ese tío, de hecho Vámonos Me he herido para abajo, ¿eh? ¿Te has visto que estaba corriendo para atrás? Yo Me asimpo ¿Has visto gente que... Bueno, en verdad que coño no hay sinfo Si le ha pegado un... Muchas gracias Me ha hecho que yo soy el mejor Muchas gracias Que habéis visto que justamente Cuando he visto que era uno para uno He dicho, vale Me iba a ir para abajo, gente Para matar desde abajo Cuando el tío fuese a plantar Pero... Lo he visto tan cerca De hecho ha pegado un martillazo A algo Creo que ha fallado Y en fin, luego le ha disparado una alevi Pero bueno, bastante bien Hemos llevado tres bajas de primeras Y pues... Lo he dicho Llevo 12 días, ¿vale? No sé cuándo veréis cómo trae este vídeo Posiblemente lo veáis Eh... Claro, igual lo veis el día 31 El día 1 No lo sé Igualmente, si este vídeo se publica El día 1 de enero como tal Pues... Amigos, feliz año nuevo ¿Vale? Que no he dicho nada Pero claro, tened en cuenta Que de normal suelo grabar bastante Y con el tema del brazo Pues... Pues bueno Eh... He perdido mucho tiempo como tal Que no he grabado, ¿vale? Le damos ahí a por drones No hay nada, tú No están los drones, tú Vamos a recuperar un poquito de esto Mientras acabamos moviéndonos Así que se va a ver nada Joder, nada, ¿eh, tío? No han encontrado de momento las bombas De momento Vale, el primero Ah, mira, han roto... Vale, han roto dos drones dentro Perfecto, vale, vale Estaban tardando mucho en entrar, tío Vale, cuatro drones Muy bien Gente, es que al final el tema de drones, tío Súper importante Vamos a quedarnos por aquí ¿Qué es la radio? Vamos a quedarnos por aquí Por si vienen por aquí O por donde andas No pueden ver si esto, ¿verdad? No tengo idea del mapa este, te digo Un mapa es que menos he jugado Si puedo lo mato Saco por la puerta Voy a hacer el pasillo Eso es lo que quiero hacer, ¿vale? One more with me Close ¡Guay! Me la he pegado porque me he agachado ¡Cojones! ¡Fuck! Me la he pegado Me he agachado, tío Oh, qué pena No, me la ha dado bien, me la ha dado bien Igualmente Me quería matar a este Y luego ir al pasillo Creo que he jugado el ultra safe Oh, mamá, tío Con el bien que íbamos, loco Íbamos, ¿cuánto? Cuatro para tres ¿Se mata? No puedo terminar, vaya Venga, amigo Confío en ti A ver si puedo darle un poquito de info, ¿vale? No monto nada Bueno, estamos a odiar al tío No se puede hacer mucho Qué pena A ver, lo tiene complicado Una vez que planta Tiene que esperar a que uno de los dos se vaya Tío, estamos jugando ultra safe, ¿eh? Oh Más strike Qué pena, tío ¿Quién es el diamante? El diamante es el Nokia, ¿no? El Nokia... Vale, el 1, 2, 1 va actualmente Qué pena, tío Qué pena ¿Estás pensando cómo he muerto? Ah, sí Joder Qué pena Qué rabia, ¿no? Tiene que haber dejado que el tío me... Nah Fallo miedo, gente Fallo miedo cuando he muerto O sea, tenía que haber esperado un poco más, tío Si hubiera esperado un poco más El tío no me hubiera mirado a mí Lo que pasa es que el tío ya estaba mirando directamente donde... En la puerta A ese puto fallo mío El que me meta directamente donde tiene que mirar él O sea, en plan Lo que no es normal Por mi parte es Que si estoy esperando durante media hora Un ángulo, ¿vale? Para justamente evitar que si me pongo delante Es que el único sitio donde va a haber él es O la puerta de la izquierda o la puerta de frente ¿Y qué hago yo? Le piqueo hacia la puerta de frente Un poco absurdo, ¿vale? En plan, no, no tiene sentido por mi parte Pero bueno, el tío lo hizo bien Eh... Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vale, vamos a pillarlo por aquí Otra más acá Vale Vale Vámonos Más drones ¿Por qué me han dicho? Porque no sabía realmente de qué me estás hablando Digo, me he hecho a Vox Me Vale, entonces el tío es Cesar Ese lo marco porque ya no va a tiempo Vale Cuatro drones, vale Es una escopeta Escucho escopeta Tengo que esperar a que... Que nunca me puedo meter aquí en medio Para pusear nada O para piquear nada Por miedo a esto Vale, acaban de encontrar la bomba ahora Viene por el otro Lo contrario, tío Vamos a aguantarnos por aquí Vamos a aguantarnos por aquí, ¿vale, gente? Si evitamos que ellos vayan por la espalda Tienen que enfrentarse de frente Y de frente Tenemos esa mira bastante gorda Bastante fuerte ¿Alguien por aquí? ¿Grande? Mucho Lo malo de estar angulando así Mira, gente Lo malo de estar pillando ese ángulo Es que si yo estoy mirando hacia la derecha Si yo estoy mirando por la izquierda Me ve antes Tío Aguantemos un poquito, ¿no? ¿Qué estamos haciendo, coño? Voy a aguantar, ¿vale? No quiero golpear ni una sola partida, tú Hasta llegar el diamante Diría que le he pegado, joder Es cosa mía lo he pegado de primera vez en la cabeza Pero esto Estaba un poco tenebroso ¿Has visto? Hay un reflejo en el suelo Que se me ha hecho ver Como si fuera una... Una crema Tenebroso, ¿sabes? Un poco de pánico Y acabo de verlo No, no, joder Justamente la ronda en la que estaba Parecía como que era mucho más cercano Y digo, joder Estaba a tres metros ese rayo, tío Vale, vamos a ir Con una Zofía Podríamos ir Vamos a ver de primera dónde está, ¿vale? Si no, vamos con una osa y tranquilamente Vale, de momento bien, gente De momento bastante, bastante bien Tío, ¿cómo...? Bueno, iba a decir ¿Cómo juega tanto la gente? Claro, este tío, por ejemplo, lleva ciento... Ocho por dos, dieciséis Lleva unas ciento setenta partidas Pero es que esta ya lleva Doscientas treinta y cinco, tú ¿Sabes? Casi nada Y llevo yo De hecho, de esta partida De las dos partidas O sea, de las dos premades O de las dos equipos Soy la persona que menos partidas lleva, tú Esperemos que aquí no... No decaigamos, vaya Vale ¿Cómo podemos entrar por ahí? Vale Podemos entrar por aquí atrás Podríamos también abrir con un neis Vamos a ir Vale, estoy pensando Vale, gente Perdónen Estoy pensando Estoy dándole a la cabecita Bueno, no era lo que quería hacer Pero bueno, me da igual Ok, doki Vamos al lío Esto con esto Aquí no es la donde Es que no conozco nada del mapa este Se me olvida Un escáner O sea, dónde conecta la cámara Estos cojones Hay que darle rápido, ¿vale? Pues sí, está por aquí Solís Que de hecho, está en el equipo contrario Y la A5 Joder, que rápida esta ronda, ¿no? Voy contigo, voy contigo, voy contigo Al otro lado Aguantamos Trampa de Capcom A ver si se llama como a todas Vale, pues Joder, bastante Fina la ronda, ¿no? O sea, en el momento que he matado O sea, se hace matar al Capcom De repente veo 5 para 1 y digo ¿En qué momento ha sido eso? ¿En qué momento? ¿En qué momento fue? Pero gente, me hace mucha gracia Como Hay gente Obviamente los haters Y la gente es un poquito Meja, la verdad Un poquito tal Que Que como que intenta siempre Como que desmerecerme O sea, en plan No, que es muy malo No, que no sé qué Que es que nunca ha sido diamante Y es en plan Qué pesado, tío Es que cuando yo llegaba diamante Tú debes empezar a jugar Y esto va dedicado a esa gente Aquí, por ejemplo Estamos jugando contra un champion Estamos jugando contra diamantes De normal Porque una cosa queda muy clara Para la gente que no lo sepa Las rank 2.0 actualmente son Buenas y malas Y os explico el por qué Son malas Para un rango alto Por ejemplo, yo soy diamante ¿Qué ocurre? Que a mí Desde que yo empiezo a jugar Las rank 2.0 Hasta que llego a diamante Voy a estar Constantemente jugando Contra diamantes Y contra champion Constantemente Todo el rato ¿Vale? Ahora Una persona que es plata ¿Vale? O que su rango máximo Ha sido oro Va todo el rato jugando Contra platas Y oros 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 todo el rato ¿Qué ocurre? No creo que sea igual De factible Que una persona, por ejemplo Que sea Un ejemplo, ¿vale? Pero una persona que sea oro ¿Vale? Para él llegar a plata Es más fácil Que para mí llegar a plata ¿Por qué? Porque yo hasta llegar a plata Tengo que jugar Como ya he comentado Cobre 5 Cobre 4 Cobre 3 Cobre 2 Cobre 1 Cobre 5 Todo eso jugando Contra diamantes Que esto es un ejemplo ¿Vale? ¿Por qué? Porque a ver Actualmente estoy en plata 5 Después de 27 Esta creo que es la 28 partida A ver Vigísimos Estaba partida ¿Vale? ¿Qué ocurre? Al final se llega ¿Vale? Pero me parece un poco feo Que me tenga que comer En partidas En cobre 5 Jugando contra diamantes ¿Sabe? En plan ¿Por qué? Si soy diamante ¿Por qué voy a estar jugando Todo el rato Contra diamantes En cobre 5? Coño En cobre 5 Deberías jugar Contra cobre 5 ¿No? Ahí viene quien hay Esto se lo hago Para que me tira Granada de impacto ¿Vale? Vale Vamos mal Me ha reventado Me ha tirado una Pero eso sí Me ha reventado el culo Vale Recarga Me has enchufado Me he 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 ¿Vale? Vale Vale Que pena Tío La tira Aquí Mira como La comuna Hay nada Oh Que pena Pensaba que el tío Se iba a meter Para hacia la izquierda Que pena Me ha hecho bien el tío Pensaba que el tío Se iba a meter Hacia su izquierda Y hacia hacia mi derecha Y así hace el wallbump Pero no Me has sigue manteniendo Pese que el Le he hecho el fast pipí Taca 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 Uno para cuatro Lo tiene ahí Lo está siguiendo el lesión Lesión ha jugado muy 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 seguro Tío Que pena gente Que me haya pegado tantísimos tiros Cuando me ha tirado a canada Tío Que pena Taca Taca El no Este es el diamante El champion Perdón Vale Van a ir, a ver, pueden ir a cualquier lado Realmente, ¿no? Actuando en esta última, podemos ir directamente hacia Hacia, hacia, hacia A ver, pues van a ir hacia cocina Podemos meter una osa, aunque necesitamos un breacher Para abrir justamente ahí Eh... Pillamos un nays ¿Qué prefiero? ¿Un nays o un Onza el mate? Para esa posición Van a ir a cocina seguramente, lo más seguro Diré al 100% que van a ir ahí Por tema armamento Tiene humos, cargas, clamor Creo que este Me interesa más, eh, abrir en ese lateral Está caíciopetado No tenemos nada para quitar granadas, ¿no? Creo que no A ver, sí Igual granadas, tal y cual, desde la ventana, pero En fin, vamos a verle Toco, 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 toco Igualmente, gente El tema de Ranked, desde hace mucho Tiempo, me interesa bastante Están ahí en cocina Me interesa bastante poco el tema del competitivo como tal El competitivo me refiero a Esforzarme para llegar hacia un rango como tal Es que no me hace especial ilusión La verdad Cuando empezó el tema de Ranked 2.0 Iba con bastantes ganas, eh Pero luego vi que realmente era lo mismo de siempre Y era en plan Tío, que pereza, ¿sabes? Eso me parece que me está hablando Pero tal cual, me desilusionó bastante, eh El tema de Ranked 2.0 Porque dijeron unas cosas que luego no cumplieron Decían que según lo que tú hicieras Te iban a dar más puntos Mentira Decían que si... Si no te correspondía ese rango Que ibas a avanzar a como dos, tres rangos más Y en plan, no, no tiene sentido ninguno De hecho, no es así Totalmente mentira Rota Eso queda esto con esto Que no tengo el pute del mapa Aquí, cuidado Bueno, me piro para arriba directamente ¿Por qué? Porque soy Zermate ¿Podría pasar por ahí? Sí, podría ver a alguien perfectamente También podría no verlo Pero bueno, prefiero no arriesgarme, ¿vale? Está rota Por aquí podría... Por aquí me mato, ¿no? No se puede Tiene un nace también No había visto el nace Qué buena esa bitch No creo que el puto mapa Ok Gracias por dejarme ¿Qué es eso? Está aquí mi amigo ¿Puedes abrir aquí? ¿Puedo? ¿Puedo ver si tú? ¿Puedo ver si tú? ¿Puedo ver si tú? ¿Puedo ver si tú? ¿Esa no va a dar bomb? Ya Qué buena, amigo, qué buena Eh, había tirado a alguien Sí, pero se ha ido muy rápido hace ya, tío Qué fuerte Ah, no, ha ido lo otro Ayudarle, qué buena Grande ahí Pues vale, vamos a ver qué tal Me seguirán dando 80 puntos Porque este sistema de arranques es absurdo Y pues eso, ¿vale? Lo dicho, volvemos a repetir Eran un actual 1.600 Champions 1.600 ¿Vale? Con... En fin Vamos a ver lo que nos dan Por aquí, güey Lo he dicho Tras 12 días Sin jugar, ¿eh? Igualmente Da igual ganar o perder estas partidas No voy a engañaros O sea, al final vas a subir Porque es así Al final vas a subir de rango O sea, si le metes muchas horas Vas a subir el rango que quieras De hecho No considero que sea Champions Yo Y se puede Creo que se puede llegar bastante fácil al Champions Os lo digo totalmente en serio De hecho, podemos Mirad Podemos verlo por aquí si queréis, ¿vale? Uy, mierda Seguir jugando como tal Vamos a ver Como tal Las partidas que llevo ¿Vale? Para que veáis que no miento ¿Vale? Que las partidas que he dicho Que son 27-28 Son las que llevo ¿Vale? Pero también estoy en este rango tan bajo Que a medida que tal Y le he dado sin querer Al botón que no era Me tengo que echar algo aquí, gente Vamos a hacer algo Porque me raspo constantemente Cuando estoy jugando Y me duele bastante Me incomoda El tutuaje Ya sé que soy una persona Bastante transparente ¿Vale? Y con el tema de ranking Pues prontillo Vale Vamos a darle Damosle Llevo 28 partidas Como estáis viendo ¿Vale? 15 victorias 13 derrotas 1-2 de KD como tal ETC ¿Vale? En fin Al lío Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo